oración de sanación 11 de septiembre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mi señor me presento ante ti con la seguridad de que me amas y me das tu protección en esos encuentros inesperados cargados de dificultades te presento hoy todas mis enfermedades no sólo las físicas sino también las del alma las que me roban la esperanza y las ganas de salir adelante acudo a tu encuentro en la oración donde recibo sanación liberación y reposo para mi alma mis cargas se aligeran y se renuevan mis fuerzas quiero enfocarme en la fuerza restauradora de tu amor aclara mi mente y mi corazón para saber cómo actuar qué decir y tomar las mejores decisiones ayúdame a seguir adelante con sabiduría confiado en tus promesas porque quien te sigue no le llegará el fracaso ni será abatido por el desánimo tú todo lo puedes todo lo transformas tú das la fuerza y la calma para caminar sin temor cuento con tu amor y tu poder que me respalda hoy más que nunca necesito de tu acción poderosa sobre mí que mi corazón se llene de tu paz y sea capaz de vivir con fe cada reto de la vida confío en tu misericordia que me va transformando y me va configurando con tu espíritu creo señor pero aumenta mi fe amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y no ah y no ¡Gracias!